¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos. Y es que amigos, el equipo de las Chivas se enfrenta al Atlas en los cuartos de final de vuelta. Cracks, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que el equipo del Guadalajara, las Chivas, vencerá al equipo de Atlas y avanzará hasta las semifinales. Cracks, si ustedes quieren ver este partido en vivo, suscríbanse a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades este partido no será transmitido, y así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete a nuestro canal. Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos, y es que amigos, el equipo de las Chivas, el Guadalajara, recibe en cancha del Estadio Akron al Atlas. Cracks, este partidazo se va a jugar el día de hoy, este dominguito, y trae inicio a las 7 de la noche, en bastante buen horario para que ustedes cracks, no se lo pierdan. Cracks, como recordaremos, y bueno cracks, damos inicio a la liguilla, en los cuartos de final de vuelta, con una edición más del clásico tapatío. Así es cracks, y es que como recordaremos, el equipo de Atlas, los rojinegros, se impusieron un gol a cero en el Estadio Jalisco, con un golazo de Quiñones. Así es cracks, el equipo de Chivas, vaya que lo sufrió en el partido de vuelta, pero ahora, en su cancha, en cancha del Estadio Akron, buscarán sacar el triunfo, y buscarán conseguir su boleto hasta las semifinales. Cracks, personalmente pienso que las Chivas tienen con qué, y bueno, ya veremos si consiguen ese boleto a las semifinales. Y bueno cracks, el partido entre el equipo de las Chivas y el Atlas, lo podrá seguir por la señal en vivo de, amigos, este partido lo podrán disfrutar de diferentes lugares, lo podrán ver por el canal 2, el canal de las estrellas, también, lo podrán ver por el canal de Azteca 7, y como ya se los mencioné, dará inicio a las 7 de la noche, en bastante buen horario, para que ustedes no se lo pierdan. Gracias.